Bienvenido. En este video hablaremos del código P2178, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P2178 indica que la mezcla de combustible en el banco 1 es demasiado rica mientras el motor no está en ralentí. Síntomas del código P2178. 1. Disminución de la eficiencia del combustible. 2. Ralentí brusco. 3. Verifique la luz del motor. 4. Mal rendimiento del motor. Causas del código P2178. 1. Sensor de oxígeno defectuoso. 2. Problemas con el regulador de presión de combustible. 3. Inyectores de combustible sucios u obstruidos. 4. El sistema de admisión de aire tiene fugas. 5. Sensor de flujo de aire masivo, MAF, defectuoso. Soluciones de código P2178. 1. Verifique si hay fugas de vacío en el sistema de admisión. 2. Inspeccione el regulador de presión de combustible para verificar que funcione correctamente. 3. Limpie o reemplace el sensor de oxígeno en el banco 1. 4. Verifique si hay inyectores de combustible obstruidos o sucios. 5. Verifique el funcionamiento del sensor de flujo de aire masivo y limpielo o reemplácelo si es necesario. Gracias por ver este video, no olvides dejar un me gusta y un comentario, hasta la próxima.